Hola chicos el de hoy estaré mostrando mi nuevo intro para mi canal espero se suscriban y dejen su like en este video y también les mostraré la nueva agenda de esta semana para prefi Como ven el día de ayer salió el evento de recargar un diamante y podemos obtener una cajita para intercambiarnos por emotes de mascota y por 300 diamantes podemos obtener la mascota falcon y otra caja para también intercambiarla por emotes de mascota Como podemos observar el día de hoy salió el evento descuento festival de junio podemos observar porque se viene un descuento en la tienda esperemos a ver que sale Como podemos observar el día de mañana saldrá el evento torre del rey donde se viene una skin muy bonita esperemos a ver como sale para obtenerla y también se viene lo que todos estamos esperando la barba Como podemos observar el día sábado saldrá el evento recarga glue donde por recargar cierta cantidad de diamantes podemos obtener las siguientes recompensas Yo creo que se viene de la siguiente manera este evento por un diamante podemos obtener la caja de muerte por 300 la mochila y por 500 diamantes la pared glue El día lunes saldrá el evento descuento chicos salvavidas donde en la tienda podremos comprar cajas y mirar si nos sale algunas de estas dos skins de armas y por último el día martes saldrá un objeto de colaboración y también saldrá la nueva lucky royal de oro royal y por último recuerden dejar su like y suscribirse lo que no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los sorteos y más información en mi canal También les recuerdo que si este video llega a 50 likes haré un sorteo de diamantes para Fred Fire y para aquellos que no se han sacado la Vector los invito a que apoyen este video y así participen para este sorteo de diamantes Los espero en un próximo video ¡Suscríbete al canal!